Vamos a leer el Santo Evangelio, Mateo 13, 18 al 23. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, escuchen, pues, lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedigoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces. Es inconsistente. Y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre espinos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y produce ciento o sesenta o treinta por uno. Hermanos, aquí Jesús, él mismo, como en pocos pasajes de la Biblia, está explicando la parábola del sembrador que hemos leído hace unos días. Precisamente lo que Jesús hace es desgranar y explicar cada uno de los simbolismos. Dice Jesús que el maligno se encarga de robar esa semilla. El maligno trata de robar la palabra de Dios que es lanzada en tu corazón. Y luego Jesús nos da los escenarios, las circunstancias, dónde es la batalla. Atentos con esto, lo voy a volver a leer porque es el mismo Jesús. Dice que lo que está sembrado entre piedras, dice aquel y que pierde la semilla. Dice, es aquel que no tiene raíces, es inconstante. Advertencia. Jesús dice, la persona que no persevera, esa semilla la va a perder. Y dice, cuando hay dificultades, cuando hay persecución, enseguida sucumbe, cae derrotada. Porque nosotros vamos a tener que enfrentar a lo largo de la vida persecución, vamos a tener tentaciones, vamos a tener luchas. Entonces, si no perseveramos, aún en tiempos malos, esa semilla morirá. Luego dice Jesús, acá está explicando Jesús, que los afanes, lo que está entre espinos, ¿no? Dice, los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan, la hacen estéril. Entonces, también vemos que otro de los peligros, un peligro era no ser perseverante, ser inconstante. El otro peligro es dejarnos seducir por las riquezas, dejarnos seducir por las preocupaciones de la vida. Yo sé, todos tenemos que levantarnos temprano, planificar nuestro día, hacer muchas cosas buenas, trabajar, pero nunca, nunca dejemos en segundo lugar a Dios. El lugar que le corresponde a Dios es, primero Dios y después todo lo demás. Entonces, no debemos descuidar, alerta, alerta. Y luego dice Jesús, el que escucha la palabra y la entiende, ese da fruto. Es lo que quiere el Señor de todos nosotros. Que demos fruto, es necesario que rezamos todos los días, pues tú y yo tenemos que lograr que dé fruto. Y dará fruto en la medida que tú también te transformes en un sembrador, en alguien que lanza la semilla. Y por eso hoy te quiero pedir que tú compartas el mensaje de Cristo, el mensaje de Dios, y que seas un sembrador de paz, un sembrador de amor, un sembrador de esperanza y alegría. Amén. 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 Amén.